Hola mi gente de Se Hable Español en Jacksonville. Esta es una edición especial de cómo los restaurantes están enfrentando la inflación que hay en Estados Unidos. Así que no se despegue de nuestras pantallas que Se Hable Español en Jacksonville ha comenzado. Se Hable Español agradece a nuestros colaboradores oficiales. Hola mi gente de Se Hable Español en Jacksonville. En esta ocasión estamos aquí en Latin House Grill con Monchi y Omaira. ¿Y quién no conoce a Monchi? Que tiene su restaurante establecido por muchos años aquí en la ciudad de Jacksonville. Hola Monchi, ¿cómo estás? Bien, gracias Sheila. Muy bien y Omaira, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias Sheila. Estas gentes son súper poderosas trabajando aquí para complacer su paladar. Hola Monchi, tengo una pregunta, ¿verdad? Porque como dueño de restaurante, esto yo me imagino que le estará pasando a cada dueño de restaurante con este tiempo de inflación. ¿Cuál es el mayor reto que están confrontando los restaurantes ahora? El mayor reto es los precios de los artículos. Están cada día más caros, están, yo diría, dos veces más caros que tres años atrás. O sea, que cuando usted vaya a un restaurante y diga, oye, pero ¿por qué tan caros? Recuerde, la inflación ha encarecido todos los productos con los que ellos utilizan para servirle su plato. No es porque ellos quieren, sino porque se ha multiplicado el costo, el valor de esos productos. Y de verdad también que hay escasez de algunos productos para conseguir, ¿se ha hecho difícil? Muy difícil. Duramos una vez como tres meses que nos encontrábamos el carrucho, y después que los encontramos, está al doble de como lo comprábamos tres años. Prefiero no venderlo. Sí, porque algunas personas no tienen conciencia de que el costo del marisco ha subido también. Pero mucho. Mucho. Y, O'Maira, y yo sé que no es solamente comprar la comida, como dijo Monchi, hay otras cosas que envuelven manejar y operar un restaurante. ¿Cuántas licencias tiene que tener un restaurante para poder operar? Desde el principio, cuando usted va a abrir el restaurante, ¿cuál es la primera licencia que tiene que conseguir? Es el permiso de la ciudad para poder operar el restaurante como tal. Y de ahí, pues, incluimos todas las licencias aparte. Todo aquel que tenga su licencia de Alcor es otra licencia más. Tenemos la licencia que es el PMI, ASCAP, y ahora en estos momentos salió otra que se llama SESCA. Son licencias para nosotros aquí poder poner la música solamente por escuchar un radio que usted escucha en su casa y no paga. Nosotros tenemos un costo todos los años que ahora con la otra licencia que salió vamos a asumir un costo de casi 5 mil dólares solamente para escuchar la música. Aparte de eso, las licencias de todos los empleados, todos los empleados tienen que estar capacitados con sus certificados de cómo manejar la comida y manejar el alcohol. Ok, entonces que no solamente la licencia principal, la ocupacional, sino también que le exigen como restaurante. Una gente que es seria, que quiere hacer todo bajo ley, tienen que pagar la licencia de la música que usted va a escuchar aquí dentro del restaurante. Si la persona no tiene esa licencia y está poniendo música cualquiera, ¿cuál es la multa que le dan? La multa es de 150 mil dólares si es que ellos logran probar que hay un restaurante con una capacidad de 90 personas. Sí, esas son las reglas de las licencias. Aparte de esas licencias, como todo restaurante debe de tener lo que es un General Liability, que protege tanto al negocio como al consumidor. También tenemos la licencia de Workers' Comp, que es muy importante dentro de todo. Licencias del fuego, que tenemos que estar asegurados. Algunas veces pensamos que tener un negocio, porque esto va con cualquier tipo de negocio. Las licencias son algo que son requeridos al 100%, y para tener malos ratos, pues es bueno uno educarse en cuanto a eso. Claro que sí. Por ejemplo, si usted compra un plato de 30 dólares, imagínense, tiene que dividir ese plato de 30 dólares con todos los gastos que ellos tienen. Piensa eso, fraccionar ese costo de 30 dólares para pagar todas las licencias que ellos tienen que por obligación para poder operar aquí en Jacksonville, pagarlas. Tienen que tenerlas al día. Y una preguntita, porque yo veo que ustedes hacen karaoke. ¿Usted tiene que tener alguna otra licencia para eso? Bueno, aparte de eso, las BMI y ASCAP, y ahora con CESCA, son las licencias que nos protegen a nosotros, como tal en el negocio. Tal igual como un DJ debería de tener esas licencias, ya que las piden porque es lo que le paga al autor sus canciones como tal. Ok, y Monchi, ¿y qué otros gastos misceláneos tiene que un restaurante concurrir para operar? ¿Qué otros gastos tiene? Te puedo decir algo. Ajá. La electricidad, hoy día, mucho más caro que antes, porque los combustibles están allá arriba. Todo sube. Cuando la gasolina allá arriba, todo está arriba. Ajá. La gasolina lo mueve todo. Y los materiales también, claro, las servilletas, las cucharas. Ay, Dios mío. Cuando yo veo que las muchachas le ponen a un cliente tres servilletas más la que trae ya de la cocina, yo digo, pero ven acá, esto cuesta. Y menciono esto aquí porque son muchos los ratitos que tengo que pasar explicándole que me le puede dar la que trae más otra. Y si el cliente te pide otra, pues dásela. Ajá. Me hablaste de la servilleta. Eso está allá arriba. También. Ridículo. Ridículo. O sea, mi gente, vuelvo a recalcar, este es un mensaje, no es para desanimar a aquellos que quieran abrir los restaurantes. Es para los consumidores para que entren en una realidad de cuál es el costo que ellos tienen que pagar para servirle a usted ese plato tan bello y delicioso que usted disfruta. Así que no se sienta mal a aquellos que quieran tratar de abrir un restaurante y no se desanimen, sino abriendo la realidad a los consumidores, los ojos a la realidad. O Mayra, actualmente también tiene el problema de conseguir empleados porque mucha gente ya no quiere trabajar. Wow, eso es increíble, pero cierto, sí. Hoy en día la gente no quiere trabajar. Es una pena decirlo de esta manera porque ¿a dónde vamos a llegar? Necesitamos gente como antes, trabajadora, que quiera progresar y salir adelante. Pero con esto de que la gente no quiere trabajar, lamentablemente se nos hace aún mucho más cuesta arriba porque nos toca trabajar prácticamente siete días a la semana para poder mantenernos. O sea, que el trabajo de ella como administradora y de Monchi como dueño tienen que entonces dividirse más. ¿Por qué? Porque la gente no quiere trabajar, mi gente. Hay tanta gente que busca trabajo en las redes sociales y hay personas que no tienen los papeles de trabajo y quisieran tener esa oportunidad que tienen los que tienen papeles para poder trabajar. Mi gente, el trabajo hay. Lo que pasa es que tiene que moverse y buscar a los lugares para que usted consiga su trabajito y ser ahí una persona, ¿verdad? Que sea ahí fiel y que sea honesta y así usted podrá mantener su trabajo porque yo tengo entendido que aquí en Latin House Grill tiene un buen pago para las meseras, ¿verdad que sí? Sí, sí, aquí todo va acorde con la ley. Aquí mis meseros empiezan a ocho dólares la hora. Como indica la ley, me gusta siempre recalcar eso, que estamos en Estados Unidos, las cosas deben de ser bajo la ley. Que tenga el estatus que tenga. Creo que es un respeto a nuestros empleados y cuando digo empleados debo llamarlo familia porque ya cuando tú entras aquí al Latin House Grill conformamos una familia porque creo que estamos más aquí que estamos en nuestras casas. Claro que sí, mi gente. Cuando venga a disfrutar en un restaurante una comida, disfrútelo. Si no le gusta algo, quédese calladito y no vuelva. Pero por favor, no use las redes para desahogarse porque muchas veces pues nosotros los latinos tenemos esa mala costumbre de desprestigiar los restaurantes. Así que mi gente, vean todo el esfuerzo que ellos tienen para que pueda llevar este plato de comida para que usted disfrute porque yo estoy segura que como yo muchas veces no quiero cocinar y voy a otro restaurante a comer. Así que mi gente, deseable español en Jacksonville, esté pendiente, vaya a disfrutar de los restaurantes. Por favor, sea bien comedido, sea una persona que respete el esfuerzo que están haciendo estos dueños de restaurantes. Monchi, ¿tú quieres decir alguna otra palabra para nuestro público? Sí, en lo que hiciste hincapié. Hay gente que se quieren hacer los graciosos en las redes. Yo jamás voy a hablar de un negocio porque no me gustó algo. No tiene que ser restaurante. Cuando yo voy a hablar de un negocio, no vuelvo más, pero no le voy a difamar, no le voy a hacer pasar un mal rato haciéndome gracioso en las redes para hacerme sentir. Eso no se hace. Cuando alguien puede venir aquí, no le gustó algo, llame a Omaira o llámeme a mí y háganos la crítica que sea. Y estamos abiertos siempre para aprender algo. Sí, lamentablemente las redes sociales se han prestado para el bien, pero también para desprestigiar a las personas que hacen el esfuerzo de trabajar para usted. Y una preguntita, ¿qué tal los latinos para las propinas? Porque yo, por ejemplo, ya desde que vine aquí a Estados Unidos, pues yo me acostumbro a dejar propinas. Y muchos latinos no saben que es necesario dejar las propinas porque estos son para complementar el sueldo que tienen las meseras. Sí, claro. Hay una ley que existe que cuando hay un grupo de seis personas o más, automáticamente el sistema lo regenera la propina. Claro. Hay mucha gente que se molesta, pero imagínese, tengo una empleada, una mesera que gasta hasta dos y tres horas en una mesa de seis, siete personas. Y cómo es posible que gastan cuatrocientos, quinientos dólares y le ponen un cero, pero gigante. No, señores, no vamos a no vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque ese servicio cuesta. Aquí hay meseras que tenemos, incluyo yo, porque también me ha tocado ser mesera. Tenemos que aguantar algunas veces los mal humores de los clientes, su forma tan, tan, tan despota de tratar a una mesera porque los desprecian. No debe de ser así. Yo creo que el ser humano debe de tener un poquito más de empatía hacia las personas y más a un mesero cuando ese mesero viene con la disponibilidad de atenderlo enojado o no enojado. Debemos ser un poquito más considerados y pensar que hay meseros que sí completan sus horas como hay meseros que no. Y nosotros como clientes debemos también de educar al mesero. Sí, muchas veces las personas piensan que las propinas es para el restaurante y no es así. Las propinas son para esa persona que le sirvió a usted, que posiblemente es madre de familia o tiene a cargo, ¿verdad? El hogar. Así que cuando usted vaya a un restaurante, por favor, deje la propinita para que de forma de agradecimiento a esa persona que le está sirviendo y usted no tiene que servirse por sí sola. Claro que sí. Y por eso hay restaurantes americanos que yo veo que ya incluyen la propina y que si tú no te das cuenta, lo pagas doble. Correcto. Es una de las reglas que yo le tengo aquí a todas las meseras. Cuando es una mesa así de un número de personas ya alto, ellas deben de dejarle saber al cliente, mira, ya su propina está incluida. Esa propina corre todas las propinas aquí de todas las meseras. Al final de día, cada quien recoge lo que es suyo. Aquí nosotros no le descontamos nada a nuestras meseras, ya que ellas son madres de familia. Ese es el sustento de su casa y hay que apoyarlas en cuanto a eso. Entonces, tú me estás diciendo que la propina es obligatoria por ley cuando es una mesa de seis o más. Eso es correcto. Eso está establecido de que la propina se debe incluir en el ticket. Nosotros no la incluimos. Ya automáticamente el sistema es el que la regenera. Ya cuando la mesera pone el sistema, pone la mesa, pregunta cuántas personas son, automáticamente se ponen seis, lo que sea, entonces el sistema lo regenera. Cuando son cuatro personas, a lo mismo no regenera, pero ya las seis sí lo regenera. Mi gente, eso es la tecnología. Ya todo es automatizado, así que así no crea que es el restaurante, ¿ok? Es la tecnología que estamos viviendo que ponen eso ahí con las leyes que hay en ese estado para que no fallen. Otra cosa que quiero recargar es cuando pagan con tarjetas de crédito. La gente se ha estado quejando porque el sistema le cobra un intensivo por el uso de tarjetas de crédito. Esto no somos nosotros solos. Ya eso está en el sistema. Esto es algo que ya está en todos lados. De hecho, voy a dar un perfecto ejemplo. Ayer yo estuve en el Moro Vigo Department y por seis dólares con veinticinco centavos y pagué con tarjeta de débito, que viene siendo como un cash, yo terminé pagando dos dólares con cincuenta centavos. Ya con el uso, ya ni con tarjetas ni con el cash, lamentablemente es una realidad a la que estamos viviendo y a las que nos tenemos que acostumbrar. No piense que solamente son los restaurantes. Es todo el mundo. Y si el gobierno lo hace, ¿cómo es posible que los pequeños negocios no lo puedan hacer? Recuerde que estamos trayendo esta entrevista especial porque es para que usted conozca todo lo que está pasando en los restaurantes aquí en la ciudad de Yasomi y en toda la nación de Estados Unidos. Así que no es que sea solamente ellos, sino todos los restaurantes. Y para que usted cuando vaya a un restaurante aprecie más ese plato que usted se va a comer. Yo recuerdo muy bien cuando Julián tenía su restaurante. Julián, ¿quién puede olvidar a Julián? Uno de los primeros restaurantes de pollo aquí a la brasa, aquí en la ciudad de Jacksonville. Él me decía, mi gente, que los negocios latinos, como antes tenían que ir hasta Miami a buscar los productos, ellos se reunían, se ponían en de acuerdo y se dividían la semana. O sea, esta semana tú vas a Miami con el truck, buscas todos los productos que necesitan todo el mundo a la vez y le pagan todo el mundo a la persona. Sus productos y venían acá a Jacksonville. Imagínense que así hacían cuando comenzaron los restaurantes y las bodegas aquí en la ciudad de Jacksonville. ¿Tú tienes una palabra sobre esto? ¿Un pensamiento? No, no, claro. Aquí somos muchos los restaurantes latinos y no estamos en competencia. Aquí estamos todos para salir adelante y más siendo latinos debemos de estar unidos. Cuando digo latinos digo en general. Tanto México, Honduras, Puerto Rico, Dominicana. Yo particularmente, a mí me gusta ir a todos los restaurantes, me gusta apoyarlos a todos. ¿Por qué? Porque al final del día en la unión está la fuerza. Y vuelvo y repito, aquí hay paladar para todos. El sol brilla para todos, mi gente. No debemos de tener ningún tipo de celos, ningún tipo de competencia, porque aquí cada quien tiene su sazón. Y como vuelvo y repito, paladar para todos. Yo, muchas personas me han venido a pedir ayuda o consejos, tal como Flavorica y Jack, que las quiero mucho. Son súper lindas. Yo voy a su negocio. Ellas vienen aquí. Tenemos una amistad muy bonita. Y Stephanie siempre me hizo, mira, tengo que decirte que tú eres mi mentor. Tú siempre me has ayudado. Y aquí estamos para ayudar a todo el mundo, porque no lo veo que es una competencia. Al contrario, tenemos que sentirnos agradecidos. Y no aparte de ser agradecidos, sino de enfocar que somos una familia ante todos. Tengo a los foros, que los quiero mucho, que empezaron ahora. Wow. Le deseo lo mejor del mundo. Siempre voy a visitarlos. Marilu, sabes que te tengo un cariño muy especial. Aparte a otros restaurantes que he ido a Honduras. Y qué lindo es ver cuando estos negociantes se sientan a hablar y llegan a una conclusión. Somos una familia. Y es lo que tenemos que seguir haciendo. Claro que sí. Yo creo que debemos inventarnos algo para los dueños de restaurantes para que cojan un receso. ¿Tú querías decir algo más? Que me quiero ir de Yasunvir. Mi saludo para Mariluz y Julio de Hacienda Los Foros. Los quiero mucho y les deseo muchos éxitos. Y cada vez que pueda, por ahí estaré. Gracias. Así se habla, mi gente. De corazón para los otros dueños de negocios con amor y cariño. No haya competencia negativa, sino pues la competencia debe ser usted misma para mejorar el servicio al cliente y el sabor latino. Pero otra cosita es que el paladar de cada cual es diferente. A lo mejor no te gusta de un restaurante, pero el paladar de otro restaurante, el sabor de otra comida te gusta. Ese es lo que es el paladar, ¿verdad? Igual que los perfumes. Los perfumes, por ejemplo, a mí me gusta uno y se lo pone otra mujer y no le cae bien. Y te digo algo, a pesar del mal momento que está viviendo Estados Unidos y el mundo, nosotros estamos bien gracias a él. Qué bueno. Qué bueno. Sí, simplemente esta entrevista especial la traímos es para que el consumidor tenga conciencia de lo que todos los dueños de restaurantes están pasando con esta crisis económica que está pasando en Estados Unidos. Simplemente por eso, para que usted cuando disfrute ese plato sepa que ese plato fue hecho con amor, cariño y mucho esfuerzo. Así que, mi gente, de Se Habla Español, en Jackson, mil gracias por su conexión con nosotros y hasta la próxima. Se Habla Español agradece a nuestros colaboradores oficiales. Gracias por ver el video.